Quiero que sepas que soy tuya y de nadie más Cuando crees que tu vida es perfecta Es una locura, nos acabamos de casar y ya nos estamos separando Mi amor, solo es por una semana, no exageres ¿Sabes qué te falta? Lo que te falta son Parece increíble como una frase ¿Qué le hiciste a Mari? ¿Qué le hice? Amarla Una sola frase Y todavía con todo el sí mismo del mundo me dijo Puede arruinarlo todo ¿No eres tú? Soy yo ¿Por qué no te dicen sí, sí eres tú? Ya sé que soy yo Si sé que soy yo, pues entonces ya La madre de todas las frases Esa frase más cobarde que hay Ahora hay que aguantar como los hombres Es que no puedo pensar ni un instante en otra cosa que no Poner la frente en alto Y volverlo a intentar Claudia Hola, soy Javier Herrera del Colegio Panamericano Yo no te puse ese apodo, Rosy Esta está buena ¿Nunca agarramos al que le atropelló? ¿Por qué no tomamos algo o nos vamos a cenar? Y pase lo que pase Nunca perder la dignidad ¿Qué, si volvería con ella? Yo sería capaz de tragarme mi orgullo Igual está esperando que yo la llame De hecho, ya dejé de pensar en ella ¿Y qué fue lo que nos separó? El pinto de Jorge fue lo que nos separó Del productor de Sexo, Pudor y Lágrimas Una comedia sobre cosas de la vida Que de una forma o de otra Nos han pasado a todos Hola ¿Y te acuerdas de esto también? ¿Qué haces? Eugenio Derbez Yo ya no puedo seguir así, doctor Desde que perdí a María Voy a arruinar lo poco que me queda ¡Basta! Ya, mándale al cabajo Alejandra Barros y Martina García ¿Solo uno? Sí, solo uno Está como preguntando si no tengo nadie que me acompañe Vengo solo porque se me pega la gana Ajá Y soy muy feliz Muy No eres tú Soy yo Doctor ¿Es ella? ¿Soy yo? Próximamente Él no te digna Gracias.